Hande Erçel es una de las actrices más destacadas y populares de Turquía. Su gran talento y carisma la han convertido en una de las figuras turcas más queridas a nivel internacional. Es por esto que hoy te contaremos 7 datos muy interesantes sobre ella. Hande Erçel nació el 24 de noviembre de 1993, en Bandirma, una ciudad de la provincia de Baliketir, en Turquía. Desde joven mostró interés por las artes escénicas. Inicialmente se matriculó en la Universidad Mimar Sinan, en Estambul, donde estudió Bellas Artes. Su educación en esta prestigiosa institución no solo le proporcionó una base sólida en el campo artístico, sino que también le permitió desarrollar sus habilidades en la actuación y el modelaje. Antes de convertirse en una famosa actriz, Hande Erçel comenzó su carrera como modelo. Su belleza y carisma la llevaron a participar en varios concursos de belleza. En el año 2012 ganó el título de Miss Civilization en Turquía, lo que catapultó su carrera en el mundo del entretenimiento. Este logro le abrió las puertas de numerosas oportunidades en televisión y publicidad, permitiéndole establecer una base sólida para su futura carrera como actriz. Hande Erçel hizo su debut televisivo el año 2014, con un papel secundario en la telenovela Chalicuchu. Aunque su papel no era principal, su actuación dejó una impresión positiva en el público y también en la crítica especializada, lo que le permitió conseguir roles más importantes en futuras producciones. El verdadero salto a la fama de Hande Erçel llegó el año 2016, cuando protagonizó la serie Ashglaftan and Lamas, también conocida como El amor no entiende de palabras, interpretando a Hayat Uzun. Su química en pantalla con el actor Burak Deniz fue muy bien recibida, y la serie se convirtió en todo un éxito tanto en Turquía como en otros países. Este papel consolidó su estatus como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. El año 2020, Hande Erçel protagonizó la serie Sençal Kapimi, también conocida como Me robaste el corazón o El amor está en el aire, junto al actor Kerem Burzin. Hande interpretó a Eda Yildiz, y su actuación recibió muchos elogios, y la serie se convirtió en un fenómeno internacional, ganando seguidores en todo el mundo. Hande Erçel es actualmente la actriz turca con más seguidores en redes sociales. Su cuenta de Instagram cuenta hasta el momento con 32 millones de seguidores. Hande utiliza sus plataformas digitales principalmente para conectarse con sus fans, compartir momentos importantes de su vida personal y profesional, y también promover diversas marcas y campañas benéficas. Su influencia en redes sociales ha aumentado su visibilidad y la ha convertido en una de las figuras más influyentes de Turquía. A lo largo de su carrera, Hande Erçel ha recibido varios premios y nominaciones que reconocen su talento y aporte al mundo del entretenimiento. Algunos de los premios más destacados incluyen el Golden Wings Award, a la Mejor Actriz del Año por su papel en Sençal Kapimi. Un premio Golden Butterfly como Mejor Actriz de Comedia Romántica por su papel en Ashlaftan Al-Lamas. Y el Premio Juventud de Turquía como Mejor Actriz por su participación en Güneşin Kishlari. Estos reconocimientos no solo destacan su gran talento actoral, sino que también su impacto en la industria televisiva de Turquía. Cuéntanos si has visto alguna novela de Hande Erçel, y cuál ha sido tu favorita. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale pulgar arriba y no olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas novedades de tus novelas y actores turcos favoritos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.